Una encuesta realizada a ejecutivos bancarios concluyó que la urgencia se debe a la caída generalizada en la rentabilidad de las instituciones financieras a nivel mundial por la pandemia. El gerente señor de la consultora KPMG, Ítalo Elola, manifestó que el hábito de generar ahorros en los bancos no es algo nuevo, pero la aparición de la pandemia comenzó a generar presiones en la rentabilidad de los bancos. Los bancos particularmente están teniendo mucha tensión porque están teniendo otra presencia, nuevos jugadores que presionan su línea de ingresos y genera que el acompasar su gestión de costos también lo permite. Por lo cual, sí puede tener un impacto, no es un proceso nuevo. Es un proceso que quizás tiene nuevas aristas, especialmente en la marca de la pandemia. Lo que se agudiza en este momento, y así lo marca el informe, es que la presión sobre la línea de ingresos es la que hoy en día es más fuerte, entonces te lleva a una revisión más profunda de los costos. La aparición de la Fintech, es decir, aquellas herramientas digitales que permiten realizar transacciones financieras, comenzaron a ganar terreno sobre los bancos ante los bajos costos que generan y la facilidad de uso en los clientes. El CEO de InSwitch, Ronald Albarenga, dijo que con la aparición de la pandemia, las empresas de tecnología comenzaron a ganar terreno sobre los bancos, ya que los productos digitales ofrecen mejores herramientas. La pandemia ha traído un beneficio al sector tecnológico y al sector financiero que ha demostrado que las cosas se pueden hacer de una manera diferente, que ha demostrado que las decisiones del consumidor ya no están necesariamente al ir a una sucursal o al entrar a un sitio de banca por banca electrónica y que hay muchos puntos de contacto en donde el consumidor está interactuando en una economía digital que hace que los bancos, ayudados y en colaboración con las empresas tecnológicas, puedan acercar los productos financieros hacia el consumidor final.